El cuerpo inerte y baleado de un hombre fue localizado en la vía pública del municipio de Zitácuaro, donde ya las autoridades de la Fiscalía General del Estado investigan el hecho. Datos obtenidos por este medio señalan que el sitio exacto del hallazgo fue la calle Perla, esquina con la avenida Morelia, en la colonia La Joya, donde vecinos llamaron al servicio de emergencias. Al sitio llegaron elementos policíacos, quienes vieron que sobre la banqueta del lado poniente de la calle estaba el cuerpo sin vida de una persona en sexo masculino, en posición de cúbito lateral derecho, quien a simple vista presentaba varias lesiones, al parecer por impacto del proyectil de arma de fuego. La víctima fue identificada como Eduardo G. de 29 años de edad, cuyos restos fueron trasladados a la morgue para la práctica de la glucopsia en ley. Al momento, se desconoce la identidad para den un móvil de quien haya cometido el delito. Informo para Red 113, Javier Magaña.